Buenas tardes amigos esto bueno esto que les estoy mostrando es servida las comidas acá donde se colocan para emplatar en este momento se escuchará un poquito de ruido pero este personal que está trabajando ya personal de limpieza que pueden ver en estas parrillas las dejan impecables para comenzar los servicios esto es un espectáculo entrar a una cocina de estas ver tanta preparación de tantos plazos de tantas cosas y todo debidamente bien preparado todo esto para cocinar pastas todas las comidas tienen hechas acá en todo esto miren realmente lo que es esto y la cantidad para la preparación por ejemplo del arroz estas son las salsas donde ya las tienen ya tienen todo preparadito acá lentejas pueden ver ahí todo esto ya está para la noche salsa de tomate y si pueden ver son grandísimas grandes grandes los contenidos digamos en nosotros de en español digamos que las ollas son muchísimas son muchísimas los que hay los hornos para cocinar esto rápido son varios es una una cocina para cinco mil clientes está la otra parrilla aquí donde se sirven las pastas nos sirven las pastas acá las líneas realmente si ustedes vinieron acá a observar esto se queda uno con la boca abierta porque es un espectáculo es muy lindo todo muy lindo muy la limpieza la limpieza todo vamos a ver por ejemplo las máquinas aquí donde se lavan las ollas son máquinas grandes estas máquinas de acá es donde hace el recorrido para lavar una olla si es todo esto no las ollas que están allá porque todo se cocina se cocina todo a base de vapor todo se va por estas ollas estas ollas grandísimas que son las de las salsas para servirlas en la línea no todo esto verdaderamente bueno mis amigos he hecho esto rápido muchas gracias y síganme en mis videos que estaremos haciendo muchas gracias muchas gracias compartan los como mi canal dice elmer comparte gracias amigos